Puso ahí detrás, puso atrás, puso atrás, agárresemelo, agárresemelo, asegura el nudo, asegura el nudo, ahí está, pesor, pesor balanceado, ahí descansa, ahí descansa. Con este ganamos, por favor, dámelo, dale, 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 dame el puso, porquillo, dale, puso, 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 no lo agarren, no lo agarren todavía, ahí va, 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 entró. Melo, 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 miramos, Melo, abraza el ancho, ahí puedes descansar. Espesor, espesor recto, Melo. El esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. Ay, qué socado, Dios mío, qué socado, ahí, 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 el pie, el pie. Agarrate la última mano. Más arriba, más arriba, más arriba, hasta luego. Ahí descansa, ahí descansa, ahí descansa, suave, suave. Ajá, cayó el Melo. Cayó Melo, cayó Melo. Alcohol, alcohol, sola, una coca, una coca. Se le bajó el azúcar. Ay, casi, casi, Melo. Chico, chico, chico. El exceso de confianza no asegura el daño. La nada, chico. Ok. La dieta, gordo, la dieta, papá. Hoy sí hay que meterte. Se nos une, se nos une, Julio, Saúl, el chico y yo, por la dieta. Y Choco. ¿Qué ha visto por eso, mire? Venga, venga. Julio, venga. Ya, dejé, es un noviembre. Ay, qué bono, sí. Dejan cuidado ahí, bichos. Cuidado, dono. No, tira el pezor por atrás, papá. Llegaste arriba, llegaste arriba. Agarraste de la cosita, del nudo. Más arriba del nudo. Ahí, ahí, cabal. Ahí andaste. De ahí baja ese gordo peligroso. Buso ahí, hombre, buso por si cualquier cosa. Si no puede, que le ayuden a bajar, gordito. Porque una caída de ahí. Bajate mejor, gordo. No se te va a golpear. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, mojo. Ok. Punto nudo. Ok. Esto se pone reñido, ¿verdad? 14 a 14, si no me equivoco. Uy, 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 uy. 14 a 14. Lo que nunca pensamos que iba a pasar, pasó. Ay, choco. Dios mío, choco. Es que sí, hermano. Ay, antes de un solo. Ay, chicos, no se desconcentren. Amarillo. De nada le sirve pelear. Amarillo, ¿de qué le sirve pelear? Ya pasó lo que iba a pasar. Por favor, tenemos que desempatar. Si quiere pelear, se quiere pelear. Ok, vamos a pensar en el desempate. Por favor, escojan a 10 guerreros. Porque lo vamos a repetir. Pero ahora no se va a valer agarrarse de la parte de arriba. Solo de los nudos. Solo de los nudos. Escuchen bien, amarillos. 10 guerreros. Pero ahora no se va a valer agarrarse de la parte de arriba. Desde el momento que se agarren de arriba, punto nudo. Descalificado. Así que va a valer nada más en los nudos. Sí. Elijan 3 mujeres, 7 hombres. 3 mujeres, 7 hombres. Equipo verde, reúnase. Equipo amarillo. No se desunan, papá. Es lo peor que pueden hacer ahorita. Vamos, vamos. Equipo, venga. Venga, venga, venga. Sí, no, no. Es lo peor que pueden hacer. Que haya desunión. Es cuando más unidos tienen que estar, chicos. Venga, venga. Con permiso. Miren, les voy a decir algo antes que nada. Lo importante es que hoy sí todos dieron el mayor esfuerzo. No importa perder, pero que sí se esfuercen. Y ahora todos lo hicieron. Todos. Todos. Pero no se pongan así, Norma. Es lo peor que puede hacer, mamá. La Norma y Gino son los que más están peleando. Sí, no, 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 no. No pasa nada. Ganar o perder. Exacto. Lo que queda en uno es que ha dado todo. Que ha dado todo. Pero si el grupo y los que están pasando no están renegándonos. Sí, sí, Norma. Esa no es la manera de dar aliento al equipo, hija. Nosotros no significa que lo mismo. Ajá, ajá. Vaya. Mamá, es que no es así, Norma. Es un juego, es un juego. Cualquiera puede caer en nosotros. Sí, no, no. No, no, no es que no es así, Norma. ¿Mejor caer? Sí. Aquí llevamos el gane, Chojo, el gane, lo teníamos, dijo un solo. Pero ya pasó, ahorita miremos. Por eso, pero teníamos y lo dejamos guir. Así que era que no paga de emoción a nosotros. No, pero no vaya a pasar a llorar, chiqui. No voy a pasar a llorar, chiqui. No voy a pasar a llorar, por favor. No, les digo. No, no, no ando ni bien de salud. No, no, está bien, está bien, está bien. Pero si usted se pone a pelear también, no hace nada. Así que. ¿Vale? 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 Equipo verde, qué tal? Deberían de poner a Nayeli en este reto. Recuerden que si perdamos, ganamos en equipo. Y si perdamos, perdamos en equipo. Eso, todo, chicos. Un, 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 un. ¡Sí, re! ¡Carnia asada de res! ¡Carne asada de res! ¡Carnia asada de res! había una pelota con agua así y le pegó una patada y le fue a pegar la mera cosita que odio aguatera aguatera y aquí hay un montón de basura regada que hay bolsa que hay botellas y pulú lo está cuidando allá aguatera y en mí miren no desperdicien el agua miren como de la botella así sí sí no porque lo que está más descansado son las verdes así que tienen que darle descanso a ellos así que vamos en el mismo orden no ustedes están descansados papá hay que ser conscientes no suframos una pregunta mientras van así no va tan braseado pues con que se vale braseado aquí sí 2 ahí no vamos chicos vamos chicos vamos a ver quiénes son sus 10 y amarillo fíjense bien quiénes son porque no se vale cambiar después lo que ya le hicieron los que van a participar para acá a ustedes no entonces ustedes no ustedes no ok entonces tenemos la alejandra julio el tico y luis como van a contar la energía después de la mandilada la jéssica chistín y la yohana 2 4 6 8 10 ok sus 10 capitán quiénes son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y el chile 10 las 3 mujeres quiénes son está bueno está bueno vale ok verdes ay sapito a vos te tengo no te confieses vos no te confieses no te confieses no te confieses no te confieses y espere que lo tiran hasta aquí ¿seguro que por el sapo? seguro bien seguro estás jejeje ay sapito es que vos vas a continuar cayendo papá el exceso de la confianza le está afectando mucho porque después habito porque por la veo concentrada para chicos miren este va a ser un poco más un poco más exigente porque desde el momento que no se puede agarrar de arriba va a ser más cansado del modo de arriba si la argolla no se puede agarrar donde está el donde está el alambre entonces eso quiere decir que sus manos van a sufrir y si el cansancio les va a llegar más rápido lo otro que después se viene la lucha de lazos ustedes quedan desgastados de la mano también van a estar desgastados de energía así que piénsenlo bien chuga o pasaste a nantillo papá amante pasas si si llegaste todo cansado fuerte fuerte no he pitado yo ok está listo seguro está listo va que bueno porque yo no tengo que ir a mí así que descanse